¡Ay! ¡Ay! Iniciamos A tener la campiña de San Miguel de Arno A tener la campiña de San Miguel de Arno A tener la campiña de San Miguel de Arno A tener la campiña de San Miguel de Arno ¡Gracias! ¡El perdón de las águilas! ¡El perdón de los sabrosos demo! ¡Viene el VUENO! ¡Aquí os bailamos a decirlo a los chicos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Debe! ¡Aos amigos de Volvina Zalabaza! La Irpi, la Irpi, la Irpi, la Irpi, la Irpi. La Irpi, la Irpi, la Irpi, la Irpi. La Irpi, la Irpi, la Irpi, la Irpi, la Irpi. 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 La Irpi, la Irpi, la Irpi. La Irpi, la Irpi, la Irpi, la Irpi. La Irpi, la Irpi, la Irpi. La Irpi, la Irpi, la Irpi.